Bienvenidos mis amigos. Hoy estamos en la isla de Lindau. Esta es una pequeña ciudad al sur de Alemania. Esta isla está situada en el Odense, que en español sería Lago Constanza, uno de los lagos más importantes de Europa, debido a que está rodeado por los países de Alemania, Austria y Suiza, y esto hace que el turismo en tiempo veraniego sea un tanto fluido, mayormente entre primavera y verano. Ya en otoño e invierno, el turismo es más local, por el tema del frío. Cuentan los lugareños que, en una ocasión, este lago llegó a congelarse por completo, a tal nivel que hasta se podía pasar de un país a otro, en auto, a pie o como sea, sin ningún tipo de problema. Esta isla es la parte más histórica de la zona, por su gran cantidad de museos y edificios históricos, como lo son la torre, el faro y el león. También aquí en la isla se encuentra el ayuntamiento Alpes Trathouse de Lindau, Angólica, y un sinnúmero de museos que visitan, como lo son el museo de arte, el hotel Bayerischer Hof, la estación de tren Lindau Inset, que conecta la isla con toda Europa. ¡Suscríbete al canal! Saliendo de la isla podemos darnos la vuelta por la nueva ciudad, la cual está en desarrollo, aunque también podemos encontrarnos con casas muy antiguas, pero la mayoría están en remodelación, al igual que sus calles, que están muy bien señalizadas. Es fácil encontrar un dominicano, o mejor dicho, es evidente. Estas son las montañas de los Alpes Suizos, las cuales se alcanzan a ver desde Lindau, y esta es una cuesta de sol, en esta fecha ocurre nada más y nada menos que más tardar a las 10 pm. Es increíble las demás cosas que hay que ver, y lo más que puedo decir es, venga para que lo vea. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, y lo compartas con tus amigos. Hasta una próxima, se despide, Terrenero por el Mundo. Gracias. 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 Gracias.